De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento, te habré de decirte adiós Cuando ya no es contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que lloré Joven hijo mío, si usted quiere un beso de su mamita De su papá Si usted ama y quiere al viejo y se le adelantó Y no es precisamente hablar del papá Es también hablar de la madre Pídaselo al cielo A pesar de todo, que radique vivo en su corazón Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedra Donde a mí yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno